Hola a todos, hoy quiero platicarles de un tema que me parece muy interesante y que tiene que ver con mi interpretación o una interpretación de la doctrina de la guerra de los marines desde una perspectiva de los escritos de Nacim Nicolás Taller, como yo los entiendo y complejidad aplicada. Todo ese tema surgió porque tengo un amigo en Twitter que se llama Grant Roji que es un capitán de los marines y además es un entrenador de una realización muy importante de levantamiento de pesas que tiene una perspectiva no de gimnasio mamelitano sino de realmente levantamiento de pesas y de empezar con la fuerza antes de ponerse uno muy difícil de mamelitano y tiene un gimnasio y entonces ahora con el COVID vean el otro video donde les digo por qué el COVID no es un cine negro pues el capitán Roji mostró todos los atributos de alguien que es antifrágil y de cómo sobreponerse ante una crisis de esta magnitud y no solamente sobrevivir sino inclusive prosperar y superarse a sí mismo y demás entonces me empezó a llamar mucho la atención lo que él estaba haciendo porque de pronto pasó de tener un gimnasio y dijo bueno ahora ya no voy a tener clientes porque esto se va a cerrar qué voy a hacer y hizo algo muy inteligente que fue pues para qué madres quiero mis equipos en mi gimnasio llévenselos y entonces les prestó sus barras, les prestó sus discos pero luego se dio cuenta de que les hacían falta racks y bancos y entonces se puso a fabricar racks y bancos primero una manera aquí muy artesanal, muy simple con madera y así pero luego empezó a evolucionar y empezó a hacer los de metal y entonces ahora los está fabricando ya en serie los manda a todo el país en Estados Unidos y diseñó un disco ya de acero con su logo y todo el rollo entonces de pronto pasó de un gimnasio más bien a empezar a hacer los inicios de una corporación de equipos de levantamiento de pesas entonces me pareció muy impresionante y empecé a preguntarme bueno y de dónde madre salió esta iniciativa tan fuerte este espíritu trabajar bajo estas circunstancias, sobreponerse y entonces descubrí que era verdaderamente un capitán de los marines y me empezó a llamar la atención si quizás era eso lo que lo proveía de estas características de liderazgo tan impresionantes y entonces le mandé un tweet y le pregunté oye, ¿qué libro me recomiendas? como para empezar a entender un poquito más acerca de la cultura de los marines y me recomendó dos y en este primer libro que me recomendó que es el libro de la doctrina de los marines volumen uno el primer capítulo habla de algo muy interesante porque uno pensaría que va a hablar de técnicas de guerra, de armamento y no, en realidad el libro empieza de una manera muy filosófica, muy profunda y la primera pregunta o el primer planteamiento que se hace es que para poder triunfar en la guerra es necesario entender su naturaleza y en ese sentido la naturaleza de la guerra ellos la entienden como como el choque violento entre dos intereses que son antagónicos y que quieren imponer su voluntad uno sobre el otro entonces la esencia de la guerra justamente tiene que ver con estos voluntades y reconciliables en donde se entabla un combate como si fuera un combate de lucha libre así de hecho lo ponen en el libro en donde los dos luchadores están tratando de imponer uno al otro su voluntad a través de diferentes estrategias y técnicas y entonces evidentemente eso a mí me hizo pensar obviamente por mi formación profesional que es de físico, matemático y demás y me hizo pensar en teoría de juegos porque los juegos justamente tratan de hacer eso los juegos tratan de modelar las interacciones y el proceso de toma de decisiones entre dos agentes entre dos jugadores que tienen interés antagónico y resulta ser que si hay una literatura vasta y de hecho que viene desde los 50's en realidad la teoría de juegos probablemente tuvo un impulso muy grande justamente por la segunda guerra mundial y entonces hay una literatura bastante amplia al respecto de esa época y también me encontré con una charla de actor también no me gustan mucho porque tienden a ser muy superficiales pero esta es muy interesante es de Simon Sinek y habla acerca de los juegos infinitos versus los juegos finitos y lo que él nos dice es que al final de la de la guerra fría los Estados Unidos cometieron un gran error filosófico al equivocarse o al no entender qué tipo de juego estaban jugando entonces él dice que la guerra fría y en general la guerra en general los conflictos en general la vida trata acerca de juegos infinitos es decir que no acaban en donde los jugadores se mantienen en el proceso y más bien inclusive puede haber más bien poblaciones de jugadores y entonces una población de jugadores en algún momento podría parecer que le gana a otra población de jugadores pero en realidad lo que surge es un recambio de jugadores y eso es lo que dice Sinek que pasó cuando acabó la guerra fría en donde había un enemigo muy claro que era el socialismo que iba en contra de la libertad que iba en contra de su forma de existencia de los americanos y lo que dice Sinek es que que en general estos juegos infinitos tienen tres elementos característicos o bueno que en la guerra fría había tres grandes elementos característicos que era uno el peligro de un ataque nuclear entonces digamos es el peligro de la existencia de la vida el otro era el ataque a la libertad entendida desde la perspectiva de los americanos que yo creo que es correcta de que el socialismo va en contra de las libertades y por último la parte económica o de una manera más amplia de la búsqueda de la felicidad entonces lo que él dice es que los juegos infinitos a diferencia de los finitos están basados en un conjunto de valores primordiales por los que estamos dispuestos a luchar indefinidamente el valor de la existencia de la vida el valor de la libertad y el valor de la búsqueda de la felicidad entonces el video está interesante porque habla como cuando uno piensa cuando los cuando los cuando los los Estados Unidos pensó que había ganado la guerra fría empezó a actuar como si ya hubiera justamente como si estuviera en un juego finito que acabó y entonces resulta ser que no que lo único que pasó es que hubo un recambio en la población de jugadores y entonces ahora en lugar de tener este a tener enemigos muy claros que sostienen valores muy digamos de forma transparente en un antagonismo muy reconocible pues entonces ahora se tienen que enfrentar ante un enemigo desconocido difuso que podía ser Isis que podía ser una guerrilla que podía ser Estado Islámico etcétera y que entonces no hay claridad lo que él dice es que cuando cuando Estados Unidos después de la después de la quilla del muro de Berlín cree que ganó que ganó el juego de la guerra fría y empieza a actuar como si estuviera en un juego finito pierde la claridad de qué de por qué está luchando contra quién está luchando cuáles son las amenazas cuáles son los enemigos y entonces pues se vuelve un caos ¿no? se vuelve un caos para ellos y se vuelve un caos también para el mundo y entonces tenemos escenarios de conflictos mucho más complejos de lo que era la guerra fría que era muy clara entonces pensando en esa plática de Simon Seine que está la liga en la presentación y se está tabla en donde en la primera columna tenemos los valores primordiales por los cuales estamos dispuestos a luchar indefinidamente cómo se manifiestan cómo se manifiestan a esa escala como de países y en ese sentido cuáles son las amenazas o enemigos y entonces para la existencia tenemos que que la existencia como valor fundamental se manifiesta en esa escala como pues esta pues esta necesidad o este valor de seguir vivos pero no solamente de seguir vivos sino de seguir vivos bajo un tipo de existencia seleccionada y eso para mí es importante porque pues no solamente se trata de que esté vivo sino que se trata de que esté vivo por ejemplo en mi perspectiva siendo un ser humano ¿no? después vamos a hablar un poco de por qué estoy diciendo eso pero tiene que ver con un trabajo que hemos desarrollado junto con Edgar Ramírez y Gustavo Magallanes en donde hemos propuesto la existencia que hay dos tipos realmente como de seres humanos en una perspectiva ecológica evolutiva que llamamos un eco-bionte están los eco-biontes que son homo sapiens clásicos tipo cazador-recolectores y están los homo sapiens con un sobreacoplamiento a ciertos tipos de tecnología que organizados en ciudades modernas y demás que los hacen muy diferentes a cómo se comportan los el resto de los humanos terrestres y que entonces por ejemplo hay un conjunto hay un este valor de seguir existiendo como homo sapiens clásicos ese es el punto el valor fundamental de la libertad se manifiesta en esta escala por ejemplo como la libertad de pensamiento la libertad de discurso la libertad de acción etcétera la búsqueda de la felicidad que en términos generales tiene que ver por ejemplo con tener la posibilidad de generar riqueza material cultural de tiempo acceso a un estilo de vida sano digamos por ejemplo caracterizado por ejercicio un ocio verdadero la estética y demás y entonces en la tercera aquí tenemos las amenazas o enemigos las amenazas o enemigos para el valor primordial de la existencia porque tiene que ver por ejemplo con la crisis planetaria en ese sentido muy debido a esta idea de homo sapiens sobreacoplados a la tecnología les llamamos tecnodiontes la amenaza nuclear sigue siendo vigente el veganismo y otras ideologías que intentan imponer una regla de la minoría que van en contra de la existencia como homo sapiens clásicos para el valor fundamental de la libertad el socialismo sigue siendo una amenaza o un enemigo las tiranías en general eres la misma salafita u otras ideologías que buscan de nueva cuenta imponer una regla de la minoría vamos a hablar de la regla de la minoría pero en términos generales tiene que ver cuando un grupo pequeño de personas que viven en una sociedad más grande mantienen una ideología específica y son demasiado intolerantes a los demás imponen su voluntad imponen sus reglas imponen su ideología a todo el resto de la población a eso le llamamos una regla de la minoría para el valor fundamental de la búsqueda de la felicidad las amenazas sobre enemigos otra vez es el capitalismo el capitalismo tipo crony la economía neoclásica a la cruzman el igualitarismo a la piquetti la fragilidad económica tener una cultura incompatible con el emprendimiento sistemas políticos frágiles que por ejemplo ponen la inseguridad entonces ese es el escenario de un juego infinito entonces en realidad estamos de forma permanente como sociedad global y a diferentes escalas en juegos infinitos en donde estamos dispuestos a luchar por un conjunto de valores primordiales entonces los juegos infinitos tienen que ver con nuestros valores primordiales con nuestros sueños y en ese sentido voy a oír un poco la idea de la doctrina de la doctrina de la doctrina de los marines en términos de justamente una lectura talediana como yo la entiendo y una lectura de sistemas complejos pero también de mi experiencia propia para poderlo puntualizar mi experiencia en términos por ejemplo de temas de riesgos pues tiene que ver con el montañismo que practiqué durante mucho tiempo y entonces esta guerra estos juegos infinitos que sostienen valores pues yo lo veo claramente por ejemplo en la filosofía de montañismo de Reni Holmessner aquí hay un video de cuando escaló el Everest en solitario porque hay en esa época una digamos una distintiva entre cómo hacer montañismo y estaba lo que conocemos como el montañismo de asedio que justamente se trata como de una especie de asedio a una ciudad de un estilo de guerra que conlleva a mucha gente preparativos logísticas muy grandes hacer campamentos etc y otra forma de hacerlo mucho más libre adaptativa flexible que se generó en los Alpes pero que se creía que era imposible hacer en el Himalaya que es el estilo alpino en donde más bien tienes un grupo muy pequeño de escaladores que se mueven de forma coordinada pero muchas veces independiente que se adaptan a los cambios del tiempo y del clima entonces pueden esperar pueden avanzar más rápidamente o más lentamente dependiendo del clima dependiendo de cómo se sienten subir, bajar se adaptan muy fácilmente al entorno y probablemente esta es la expedición que manifiesta con mayor claridad esa filosofía de estilo alpino en donde Reinhard Merger ascendió por primera vez el Everest sin oxígeno solo y sin oxígeno anteriormente había ascendido el Nanga Parvat por primera vez un 8000 una montaña que tiene una altura de más de 8000 metros sobre el mar él ascendió por primera vez una de estas montañas que se llama el Nanga Parvat en Pakistán solo también fue el primero que ascendió el Everest sin oxígeno y fue el primero que consiguió subir las 14 montañas que tiene esta característica de tener más de 100.000 metros de altitud todas sin uso de oxígeno artificial y eso le llama su filosofía de montañismo de renuncia porque para él no se trataba de conquistar a la montaña se trataba porque conquistar a la montaña es un juego finito es voy a la montaña subo a la montaña se acabó el juego para él es un juego infinito y en su juego infinito tiene que ver con valores el valor de la existencia el valor de la libertad el valor del bienestar entonces lo que él busca manifestar en la montaña tiene que ver con experimentar su existencia como ser humano y para poder experimentar su existencia como ser humano él plantea que hacía falta renunciar a ciertas ayudas a ciertas tecnologías no usar oxígeno no usar o usar lo menos posible porteadores ser más independientes porque eso eso te permite vivir claramente como un ser humano en la montaña y experimentarte a ti mismo y eso es lo que él quería en la experiencia y también quería libertad quería libertad de poder decidir cuándo avanzar cuándo no no tener que preguntarle a un jefe de expedición si podía subir si no y tratar con todas estas este tratar con todas estas politiquillas internas de las expediciones de asedio que de hecho en su primera expedición del Himalaya tuvo que tuvo que 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 incursionar en ese tipo de expediciones en una en una expedición fatídica en donde murió su hermano Gunther Messner y que tuvo una política enorme porque el jefe de la expedición decía que Messner había provocado el accidente y que había abandonado su hermano y que y que todo había sido por fuego y por sustancias de conquista y demás lo cual no fue cierto después se demostró que el cuerpo de su hermano Gunther apenas hace un par de años se encontró en donde él dijo que había quedado ya viajando del otro lado de la montaña la montaña tiene varias caras en esa expedición ellos subieron por la cara del propal y por por un malentendido en términos de comunicación con otros este con otros miembros de la expedición y con el propio jefe de la misma en donde tenían un acuerdo y habían establecido que si había buen tiempo más de uno podía subir a hacer cumbre y si había mal tiempo entonces solamente el más fuerte en este caso en vez de ir a intentar la cumbre y eso se iba a decidir con una bengala que iba a llevar un color rojo un color azul dependiendo de si había buen clima o no y resulta ser que el jefe de la expedición manda una bengala que la 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 flama era de un color y pertenía cada vez una cinta del otro color y entonces era imposible saber qué es lo que significaba eso se interpretó como que había mal tiempo y que solamente Messler debería subir Messler sube solo su hermano decide por su cuenta propia alcanzarlo no alcanza pero para poderlo alcanzar pues va a un paso mucho más rápido del que debería entonces llega demasiado cansado hace encima juntos pero Messler obviamente como había pensado en subir solo y bajar solo y ser muy rápido y tenía la destreza la capacidad y la fuerza para hacerlo pues prescindió de muchos equipos intermedios no llevaba cuerda etcétera entonces cuando llegan a la cima después de de hacer por primera vez un 8000 y sentirse ecuóricos y demás entran a la regresan a la realidad en donde se dan cuenta que no podían bajar por el mismo lugar porque Gunter estaba demasiado cansado no tenían cuerda Messler no lo podía bajar y entonces empiezan un descenso tratando de llegar a un lugar intermedio en donde pudieran quizás ver a sus compañeros o intentar bajar hacia la vertiente del Yamir que es mucho más sencilla que lo que subieron encuentran a sus compañeros pero igual hay un problema de comunicación aquellos dicen que Messler deseó que todo estaba bien y que siguieran Messler dice que les pidió ayuda y que no la entendieron el punto es que se fueron los dejaron entonces Messler y Gunter tuvieron que bajar por el otro lado de la montaña en una travesía épica legendaria en donde pasaron varios días sin comer sin tomar agua sin sin bolsa de dormir sin a la interperie y el resultado fue que al final del descenso parece que Gunter le cayó encima una avalancha de bloques de hielo y murió al pie de la montaña cuando ya estaba muy cerca de salir de la montaña Messler Messler le buscó por un día entero no lo encontró admitió aceptó la pérdida de que seguramente había quedado en esa cría de bloques continuó casi muere perdió varias partes de los dedos de los pies por confinamiento pero al final de cuentas sobrevivió y entonces él se da cuenta a través de esta experiencia en las expediciones de un tipo serio que no son lo que él quiere que una expedición tipo serio efectivamente está planteada desde una perspectiva de un juego finito y que lo que él quiere vivir es un juego infinito él quiere luchar por sus valores primordiales de existencia de libertad y de búsqueda de la felicidad y eso es lo que él intenta hacer en sus expediciones aquí hay un video que está muy padre del ascenso solo y sin oxígeno al Everest este otro ascenso es algo mucho más moderno también una de las mayores aventuras modernas en el montañismo y en general en el deporte es el ascenso en solitario sin cuerdas sin protecciones por parte de Alex Honnold al capitán una de las montañas bueno una de las tareas más icónicas del valle de Yosemite una ruta muy difícil que nunca se había hecho en ese estilo completamente solo lo que quiero decir es solo sin protecciones quiere decir que sube sin mochila sube sin cuerdas sube sin poner protecciones es decir que si caes no hay nada que te detenga no tienes ninguna ayuda nadie va contigo en este caso había un equipo de filmación que se mantiene a la distancia y demás hice un documental que de hecho ganó premios muy recomendable aquí hay un extracto de una de una que dio Alex Honnold un poquito como para que se den cuenta de por donde va y lo mismo lo que te permite ver Alex Honnold es que para él no es una escalada no es un juego finito no es una escalada en particular lo que quiere él está jugando un juego infinito en donde tiene un conjunto de valores también como escalador en términos de la pureza de la escalada en roca de cómo él lo quiere ver de cómo de cómo ve su vida de cómo se manifiestan sus valores en su actividad entonces también es un ejemplo muy bonito de un juego infinito quizás aquí lo vamos a dejar en esta primera entrega y planteando la siguiente pregunta cómo se manifiestan estos valores primordiales a la escala de clan o de tribu cuáles son las amenazas o enemigos a esa escala la ejecutiva de un como Harold es Gracias.